En PwC somos una comunidad de solucionadores que combinamos experiencia, tecnología e innovación para entregar resultados sostenibles y generar confianza. Es por ello que apoyamos todo reconocimiento empresarial destinado a resaltar los valores de creatividad e innovación. Felicitamos a la UPC por este 25 aniversario de su premio Creatividad Empresarial. Estamos muy contentos de poder participar de alguna forma. ¡Gracias!